Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde de Canal 26. Buen miércoles, Lau, ¿cómo estás? Muy bien, Santi. Buen miércoles para todos. Feliz de que ya el calor no es tanto como los días anteriores. ¿Podemos decir que es el inicio de los días de alivio? Bueno, eso es lo que esperábamos muchos, ¿no? Por no decir todos. Así que sí, es cierto, la temperatura ha bajado un poco, pero todavía no es que llovió tanto, tanto. Depende, en algunos lugares sí hubo tormentas fuertes, pero en otros lugares no tanto. Así que en un ratito les vamos a contar cómo sigue el tiempo aquí en Argentina, en la ciudad y en alrededores. Muy bien, y mientras tanto nosotros comenzamos con la agenda informativa, si le parece, compañero, en el plano internacional. Ayer cerrábamos este noticiero contando lo que sucedía sobre el Mar Negro, ¿no? Este primer encuentro, podemos decir, directo entre Rusia y los Estados Unidos. Bueno, el país norteamericano advirtió a Rusia que no se va a detener, que los vuelos de vigilancia van a seguir allí. Claro, esto tiene que ver con lo que contábamos ayer, como bien decías, Lau, de este dron norteamericano que fue derribado por aviones rusos. Bueno, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró hoy que su país seguirá realizando vuelos de vigilancia después de que este dron estadounidense fuera atacado por un avión de guerra ruso y derribado sobre el Mar Negro. No se equivoque, en Estados Unidos seguirá volando y operando donde lo permita el derecho internacional. Esto dijo Austin en declaraciones al comienzo de una reunión virtual de unas 50 naciones que apoyan los esfuerzos de Ucrania en la guerra contra Rusia. También dijo, este peligroso episodio forma parte de un patrón de acciones agresivas, arriesgadas e inseguras por parte de pilotos rusos en el espacio aéreo internacional. Corresponde a Rusia operar sus aviones militares de manera segura y profesional, dijo Lloyd Austin. A ver, como lo decíamos al inicio, este incidente es el primer contacto físico conocido entre los ejércitos ruso y estadounidense desde que comenzó la guerra en Ucrania. De hecho, ha elevado las tensiones entre las superpotencias, aunque en el día de hoy hubo señales de que ambas naciones estaban tratando de contener las consecuencias. Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, dos cazas ruso, SU-27, interceptaron un dron en aguas internacionales el día de ayer, era lo que les contábamos, y las maniobras de uno de los aviones derribó en un accidente, perdón, derivó en un accidente y en la pérdida, es lo que dicen, del dron. Como que no hubiera sido algo intencional el derribar, ahora sí, ese dron. Estados Unidos responsabilizó a Rusia de este incidente y calificó como temeraria y poco profesional la acción de los aviones rusos, sin embargo. Pero Rusia niega cualquier error y el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, calificó los vuelos estadounidenses cerca de las fronteras rusas como hostiles. Según Moscú, el accidente se produjo en la zona de la península de Crimea, un territorio ucraniano anexionado por Rusia en 2014, cuando ese dron avanzaba en dirección de la frontera rusa. Bueno, hoy Rusia anunció su intención de recuperar los restos del aparato que volaba cerca de Ucrania, pese a la advertencia de Washington contra cualquier tentativa de hacerse con los fragmentos, por supuesto.